Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta fiesta sobre Sor Juana. Como ustedes saben, se presentó hace un año, justamente aquí hace un año, la serie Juana Inés. Y en este tiempo, esta serie ha generado muchísimo interés por parte del público y nos gustaría platicar sobre qué ha significado la serie, sobre la manera como la academia ve la serie, sobre las vivencias de quienes participaron en esta serie al hacerla y por qué es importante Juana Inés hoy. A mí en lo personal, la serie me encantó, me parece de la mayor importancia que se recupere la figura de Juana Inés como una figura de carne y hueso, que sea este el momento de ponerla de nueva cuenta sobre la mesa de reflexión y que pensemos, ¿por qué Juana Inés? Que esa sería la primera pregunta que me gustaría hacerle a Patricia, a Arcelia, a Emilio. ¿Por qué Juana Inés? ¿Por qué nos importa traer de nueva cuenta a Juana Inés, a este presente nuestro? Porque poco se sabe de Sor Juana, poco se sabe de ella. La vemos en los billetes de 200 pesos, conocemos algunos de sus poemas, la leímos de pronto en secundaria, hombres necios, que acusáis a la mujer y hablamos de ella como la primera feminista, pero en realidad, de verdad, de verdad, poco sabemos de Sor Juana. De esa Sor Juana, de carne y hueso, de esa Sor Juana que vivió, que sintió, que sufrió, que creyó, que se dolió, que optó por entrar al convento. Déjenme decirles, el convento en esa época era un espacio de mucha mayor libertad, como lo platicamos en esa mesa, querido Manuel, hace algunos meses, mucho mayor libertad que el espacio, que el ámbito del matrimonio, el ámbito de lo social. Entonces, yo le quiero agradecer a Patricia, a Arcelia, a Emilio, a Mónica, a Manuel, que nos permitan entablar un diálogo para pensar, primero, ¿por qué Sor Juana? ¿Por qué vale la pena hacer hoy una serie sobre Juana Inés? ¿Por qué importa en este México nuestro pensar que importa traer un mundo del que poco sabemos? El periodo virreinal es un periodo que no se estudia ya en los libros de texto, una pequeña mención. Ya no estudiamos el periodo virreinal, estamos a medio minuto de no estudiar el periodo prehispánico, esos dos pies sobre los cuales camina nuestro país. Entonces, siendo esas circunstancias, Patricia, a mí me gustaría abrir esta mesa preguntándote, y luego le voy a dejar el micrófono a Manuel, ¿por qué Juana Inés? Yo sé que hay una parte de tu corazón personal que está con ella, pero ¿por qué ella? ¿Por qué Juana Inés? Muchas gracias, Carmen Beatriz, gracias a los que me acompañan aquí, gracias a todos ustedes que vinieron a escuchar, y que seguramente muchos de ustedes vieron la serie de televisión Juana Inés, que es el motivo por el que estamos aquí. Y quiero brevemente presentarles, bueno, Arcelia no necesita presentación, es Juana Inés o Juana Inés de la Cruz. A mi derecha está Emilio Mayé, el director principal de la serie. Y a la derecha de Emilio, Mónica Revilla, una de las escritoras, quien realmente escribió a Lisi, a la virreina y la relación de su cuerpo. Y vienen aquí para que cualquier pregunta, la televisión es un esfuerzo colectivo, no es de una persona, una persona encabeza un proyecto, pero en la televisión estamos acostumbrados a trabajar, todo el mundo contribuye para que tengan la libertad de preguntarle a quien quieran por qué se hicieron ciertas cosas. Y la pregunta, Carmen Beatriz, es una pregunta muy difícil. Creo que voy a hablar en lo personal, no desde el punto de vista del mercado de la televisión. Mi padre, Carlos Arriaga, ha encabezado el centro, encabezó durante muchos años el Centro Cultural Sor Juana Inés de la Cruz en el Estado de México, en Epantla, donde nació Sor Juana. Y en mi casa llamábamos a Sor Juana la madrastra, porque queríamos salir de vacaciones, no, porque el 12 de abril es el aniversario luctuoso y queríamos salir en un cruce, no, porque las jornadas de poesía de Sor Juana, no, porque esto no, porque lo otro, nada podíamos hacer con Sor Juana. Hasta que mi mamá le dijo, ya por favor, renuncie a ese centro y deja a Sor Juana y hagamos vida de familia, porque si Sor Juana era parte de nuestra familia, hacíamos o no según Sor Juana. Mis padres tenían una casa, tenían, una casa de campo en Epantla, entonces también íbamos y un centro cultural que hicieron, muy hermoso, si no han ido o vayan, es realmente un diseño hermoso, el espacio, el lugar de Sor Juana, que todo el mundo va a ver dónde nació Sor Juana, y son apenas unos pequeños tabiques los que están ahí. Entonces, todo un paisaje de cerros, ciertas cosechas, lo que sucedía ahí, que alimenta un poquito el imaginario de que aquí creció, ella veía estos cerros, aquí caminaba, qué comían, había borregos, había vacas, qué había en las historias de su familia. Por esa relación personal, me invitó Canal 22 a hacer un documental sobre Sor Juana, y yo acepté, eran escritores y artistas del siglo XX, salvo Sor Juana. Entonces, me dijeron que si en honor a mi padre aceptaba yo hacer la figura de Sor Juana, dije, bueno, está bien, vamos a hacer a Sor Juana para el Canal 22. Y desafortunadamente, en estos documentales que se hacen en televisión, apenas toca unos ciertos aspectos de la vida de las personas. Ya metiéndome realmente a leer y a sistematizar la vida de Sor Juana para poder presentar un documental lo más decente posible, me di cuenta que había más historia que contar. Y en la presentación de los documentales de Canal 22, me pregunta la directora entonces de Canal 11, Enriqueta Cabrera, me dice, pero ¿por qué no estamos trabajando juntas? Dije, pues por eso Enriqueta es lo mismo que yo pregunto, ¿por qué no estamos haciendo la serie de Sor Juana? Me dice, ¿cómo una serie de Sor Juana? Dije, sí, hay material para hacer una serie de Sor Juana. Claro, cuando yo lo dije, me entró terror. Dije, la historia de una monja que escribe versos hace cientos de años, encerrada en un convento, ¿de dónde saca uno material para poder sacar una serie? Pero había historia que contar ahí. Ya en otro tenor, hay muy pocas historias en la televisión sobre mujeres. La televisión es un medio muy poderoso, les voy a echar mi comercial de dos segundos. 60 millones de personas ven todos los días la televisión, no usarla para contar historias que son importantes para nosotros es desperdiciar un recurso importantísimo y fundamental de nuestro país. Entonces, esta mujer que poca gente visitaba en el Centro Cultural, que es una figura importante, que es una historia de una mujer que tan pocas hay en la televisión, que me era tan querida en lo personal, que Enriqueta Cabrera dijo que sí, yo dije, pues ¿por qué no vamos a hacerla? Muchísimas gracias, Patricia. Y yo lo celebro. Yo celebro y yo conozco a tu padre desde hace 20 años, hemos hecho algunas cosas juntos, es un hombre que admiro muchísimo, es un hombre que he hecho mucho por Sor Juana y celebro esta coincidencia. Manuel, querido, empieza a bombardear. No, no se trata de bombardear. Yo digo, mientras se dialoguen las cosas y mientras vengan proyectos futuros que puedan ser mejores que los anteriores, como cualquier proyecto, yo creo que eso ayuda mucho, sobre todo con lo que acabas de decir, la cantidad de millones de gente que ve en la televisión a diario y que es un medio de educación, particularmente en el Canal 11 y el 22, pero muy particularmente el Canal 11. Bueno, sí, yo vi la serie, es más, la vi por segunda vez la semana pasada en función de esta reunión y, claro, verla por segunda vez lo hace a uno más crítico todavía. Yo hablo desde el punto de vista de la historia, es decir, como estudiante de la vida conventual femenina novohispana a lo largo del siglo, sobre todo 16, 17 y 18, fines del 16 y 18, donde obvio la figura que más brilla es Sor Juana Inés de la Cruz, no hay más, no hay otra que se le compare, es como la genio de la época virreinal. Pero yo creo que en la serie se perdió algo muy importante. Dos cuestionamientos voy a hacer. Uno, que yo no vi asesoría histórica, no hay un historiador ahí, no lo hay. Y yo creo que en una cinta de este tipo, como las que vienen, que estamos sugiriendo ahora de grandes personajes, que vamos a celebrar el quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a la Ciudad de México, temas polémicos sí, porque se desconoce precisamente. Entonces, yo digo, no hay que perder de vista que la historia se hace con documentos para poderlo probar, por eso es una ciencia, porque cuando estudiamos historia, escribimos sobre el pasado, tenemos la prueba de que sucedió. Lo demás son especulaciones. Antes que nada, Sor Juana fue una monja, y no podemos descontextualizarla en su momento histórico, según la mitad del siglo XVII, problemas en la Ciudad de México, pero también inversiones locales, un aumento de la economía comparado con la península ibérica, que está en una crisis terrible, etcétera. Es como un periodo de florecimiento con las grandes diferencias que hay en nuestro pueblo. Entonces, antes que nada es una monja. Y si no tenemos la experiencia, yo no digo que de ser monjas, pero si no tenemos la experiencia de acercarnos a ese mundo conventual, incluso en nuestros días, entonces perdemos lo que es la esencia de una religiosa en el siglo XVII. Y Sor Juana, antes que nada, fue una religiosa. Los motivos por los que entró, cada generación tiene sus propias interpretaciones. También, los jóvenes de ahora se preguntan lo que quizá yo no me preguntaba hace 20 años o 30 años. Entonces, cada generación tiene la obligación de hacerse preguntas nuevas, pero sin perder de vista que la historia se comprueba con documentos. Lo demás es especulación. ¿Válida? Sí, porque decía el doctor Wormann, la historia es en esencia producto de la imaginación. Y es cierto. Lo platicábamos, Gigi. Nunca llegas a conocer a alguien que está a tu lado, para empezar. Es más, quizá nosotros mismos no nos conocemos realmente. Bueno, entonces, entrar a Sor Juana. ¿Hay muchas fuentes? Sí, sí hay. ¿Hay mucha interpretación? Sí, también, sobre todo a partir del siglo XX. Mucho con la obra de Octavio Paz, Las trampas de la fe, que a mi modo de ver, Sor Juana lo premió, sin estar de acuerdo con él, desde luego, con el premio Nobel. Porque quien busca a Sor Juana, Sor Juana lo premia. Bueno, y por aquí anda, por aquí anda Sor Juana, porque yo la veo y demás. Entonces, esta primera reflexión, lo que yo quiero hacer es, la televisión es un medio educativo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Entró a Netflix también, en España y en Francia, me dicen, pero ¿por qué no se ve acá? Le digo, pues es cosa de tecnología, pero sí se puede ver. Pero, en fin, ha trascendido, quiero decir. Bueno, mucha gente, sobre todo en la academia, está en contra. ¿Cómo pudieron haber hecho eso? Si uno no hace algo, pues no hay crítica. Entonces, uno se tiene que atrever a hacer las cosas. ¿Que el resultado es polémico? Sí, pero por eso estamos aquí dialogando, entre otras muchas cosas, por el placer de conocerlas a ustedes. Cuando te vi, dije, ahí está Sor Juana, porque es que, vaya, y además vienes de color negro y todo, y yo dije, Sor Juana, no te ubico en otro papel, porque fueron muchos capítulos en los que te vi, e independientemente de muchas cosas, pero pues te hiciste presente ahora, y me da mucho gusto conocerte personalmente. Bueno, es un primer acercambiito, nada más. ¿Puedo meter mi cuchara? Voy a meter mi cuchara, y luego te la paso. A ver, yo tengo una interpretación de Sor Juana, y hablando de documentos, Sor Juana, en la respuesta, dice, yo no tengo vocación para el matrimonio, lo que yo quisiera sería vivir sola, pero entonces sería yo como un muro blanco que cualquiera llega y lo borrongue, no hace borrones. Entonces, la opción más decente que tengo es entrar al convento. Era una monja, claro, pero una monja que fue obligada por las circunstancias históricas a entrar al convento, ella quería seguir estudiando. Entonces, estas son palabras de Sor Juana, ¿no? Y luego, es cierto, la historia aún parte es ficción, fíjate, ahora en el reciente congreso de Yus y Mexicanistas en Mérida, presentamos los documentos que encontró Guillermo Schmidt-Huber sobre la familia materna y paterna de Sor Juana. Él encuentra unos documentos en donde piensa que un chico, Pedrito, y una mujer que viaja de las Canarias, es la abuela de Sor Juana. Y resulta que no es Asbaje el apellido, sino Asuaje, y que no viene del País Vasco, sino de las Canarias. Entonces, dense cuenta cómo la historia cambia, no hay un escrito único de la historia. Pero resulta que Pedrito, este personaje que parece ser el padre de Sor Juana, es un hombre que llega, sale de las Canarias cuando tiene 10 años, pero es padre de Sor Juana cuando el hombre tiene 60 y piquito de años. Pensando en la edad de los hombres, la media de vida de los hombres de la época, y es posible, es posible, es probable un hombre de 60 años, 62 años en esa época, padre de tres niñas, ahí empieza a ser agua en la interpretación histórica. Entonces, yo quiero meter ruido porque finalmente, fíjense, yo quería sacar este documento que de alguna manera habla de lo que una persona es en la vida. No la van a alcanzar a ver, pero bueno, esta es la primera firma que tenemos de Sor Juana, es de 1669, no, esta bien, esta es la firma de Sor Juana, vean la limpieza de las líneas, vean la claridad de la letra, y cómo la vida la va complicando, aquí está 1689, sigue siendo una firma muy clara, muy limpia, esa época es cuando Sor Juana publica en España inundación castálida, pero fíjense cómo cambia la firma de Sor Juana de que sale inundación castálida y viene lo que ella llama los ruidos con el santo oficio, aunque no haya una amenaza abierta y escrita, el poder no amenaza abiertamente, el poder no te dice te voy a acabar, no lo deja por escrito, simplemente te levantan los ojos y tú sabes que puedes tener ruidos con el santo oficio. fíjense cómo cambia la firma de Sor Juana en los últimos años, este es 1691, este es 92 que es cuando ella firma Yo la peor del mundo y esta es la última firma que tenemos de Sor Juana, vean cómo cambia la firma de Sor Juana, de un personaje así, inocente, digamos, ¿no? a una firma torturada así, podemos de verdad saber qué le pasó a Sor Juana, podemos de verdad vislumbrar, intuir lo que Sor Juana es, era, pero saber cómo era, por qué era y ese es el reto que tenía Patricia, me parece, y ese es el reto que se tiene para hacer una serie y poner sobre la mesa a un personaje polémico entonces, tan polémico que, pues que desistió a una vocación y luego sabemos que no por el documento de Josefina Muriel, pero que finalmente los testimonios que de Sor Juana tenemos son de su propia voz y yo creo que fue una mujer que defendió la libertad por sobre todas las cosas, pero bueno, ya no quiero seguir hablando, me gustaría Patricia que tú platicaras y a Arcelia preguntarle ¿qué te significó ser Sor Juana? ¿qué cambió en tu vida? ¿qué o no cambió? ¿qué te conmovió? ¿con qué te identificaste? en fin, Patricia. Patricia. Pues siempre digo Manuel que no hay matrimonio posible entre quienes hacemos televisión y los historiadores, siempre acabamos en el divorcio, es decir, un divorcio amigable y a veces un divorcio donde ya no nos dirigimos la palabra, es muy difícil, no voy a hablar de las circunstancias bajo las cuales hicimos la producción de esta serie que fueron muy acotadas, demasiado rápidas y el primer problema es cuando a mí me dan luz verde, las instituciones académicas están de vacaciones, entonces ahí fue el primer gran escollo y otro que es tener un historiador en set, por ejemplo, que era complicado, Emilio les podrá contar, de cómo, cuando entra el virrey saluda al arzobispo, el arzobispo al virrey, cómo era el protocolo de la corte, o sea, cosas tan sencillas como esas, porque como bien dice Carmen Beatriz, ¿quién nos habla del virrey nato? Nadie, y de repente es ponerse a estudiar tres siglos de tres semanas para poder escribir unos guiones y transmitírselo a los escritores y luego al director, además el ambiente religioso, más lo que se pensaba es complicado, entonces sí, efectivamente tienes razón, no hay un historiador, no por decisión, sino porque no pudimos tenerlo y cuando los teníamos era no, pero no puedo, pero de qué hora, qué hora, pues diario, ¿cómo que de qué hora, qué hora? Diario hay que estar y salimos a las madrugadas y en las noches y todo el tiempo y no se pudo. ¿Qué es lo ideal? Ciertamente es lo ideal y que quisiéramos tener más tiempo para poder trabajar de una manera más profunda y sistemática con historiadores antes de la serie y durante los rodajes, sin lugar a dudas. Ahora, dicho lo anterior, hay una parte cuando haces ficción histórica que, o sea, no podíamos nosotros recrear lo que era y cómo era realmente porque el público, el público como está aquí, tiene que poder engancharse e identificarse con las historias que estás contando, vengan del siglo que vengan. Eso puede hacer, los vikingos, no sé si han visto esa serie, por supuesto que tiene elementos de nuestro siglo y de nuestra cultura ahora, para que te puedas identificar. Si tú no te identificas, tú lo ves, además en televisión tienes 20, 30 segundos para entrar a un programa, ver y decir, no, me voy con otro, me aburre, por si no tienes elementos que te permitan identificarte con un personaje, con una circunstancia. Eso que nos obliga, nos obligó a tomar una decisión de fondo que era, ¿cómo vamos a hacer a Sor Juana? ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo va a ser en la corte? Porque no se sabe, ciertamente no hablaba ni agarraba besos a un señor en la corte, eso es absolutamente imposible. No es que no lo supiéramos, lo que digo, no es que seamos tan ignorantes, es que necesitábamos darle elementos a esta Sor Juana joven para que un público joven, que es el que nosotros queríamos que nos vieran, no quería que nos vieran nada más nuestros papás, pudiera decir, ah, es como yo, transgrede como yo, vive en una circunstancia, y decir, como yo, quiere ser independiente y no puede, la obligan, y tuvimos que crear esta Sor Juana joven de esta manera, echadita para adelante, ambiciosa, listilla, que ahí se manejaba en la corte como podía, para que pudieran identificarse espectadores jóvenes con ellas. Sabíamos, cuando ya llegara Arcelia, una Sor Juana más madura, de 30 años, 28 años, que es cuando empieza Arcelia, eran otros, era otro el público, otras circunstancias, pero teníamos que atrapar desde el principio. Y muchas de las circunstancias que se crearon, por ejemplo, de la vida del convento, yo sé que es mucho más complejo, sé que las carmelitas descalzas no iban descalzas, pero ahí encontré que había en un convento en Francia que en el verano andaban descalzas un ratito porque hacía mucho calor, dije, pues no hay dinero en producción para ponerle zapatos a las carmelitas y al obispo y al arzobispo, ¿a quién calzamos? Pues al arzobispo y al arzobispo, pues descalza, van a salir 20 minutos las descalzas, pues bueno, como en Francia en unas semanas del verano, pues digamos que aquí hacía calor y cómo hacer historia que sea atractiva un público, porque la gente no ve televisión, salvo algunos que ven Canal 1122, en general el gran público, no ve televisión para educarse, ve televisión para entretenerse, buscan un entretenimiento y lo que nosotros buscamos es en esa matriz, en esos códigos donde la gente se mueve en el espacio televisivo, nosotros poder aportar un contenido. El reto de convertir a una monja que escribe versos en un personaje de carne y hueso fue enorme, desde escribirlo, ¿cómo hablaba? Empezábamos, ¿cómo hablaba? ¿qué hacemos? La hacemos muy contemporánea, no tan contemporánea, metimos ahí unas palabras rebuscadas para que pareciera como que hablaba más rebuscado, pero tampoco podían hablar como se hablaba entonces porque la gente no iba a poder comunicarse y podíamos usar tanto vocabulario que la alejara del espectro del entretenimiento en la televisión y hacerla de carne y hueso pues ahí va Arcelia, va con Emilio que dirige Arcelia, Mónica, que luchamos con poder escribirla para poder darle el tono que buscábamos y que fuese una decisión creativa, hacerla atractiva al público de hoy y la vida del convento es, yo crecí y fui educada en una escuela muy católica, íbamos a muchos conventos y muchos retiros y entonces yo siempre decía no, 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 como en el retiro, entra un hombre al convento, porque así decían en mi escuela, entra un hombre a la escuela, todas las niñas al salón de clases, volvería el pobre repartidor de papitas a la cafetería, ese era el peligro del hombre que entraba para vender papitas. Entonces, esas anécdotas de la vida que yo viví entre los conventos y las monjas, las iba, se las iba pasando, le decían, ustedes no saben nada de eso porque no las torturaron con las rezadas y demás. Le dejo la palabra a Arcelia. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, por participar en esta charla, en esta conversación. Bueno, yo creo que, o sea, me sumo a lo que dice Patricia, me convocó justamente para que hiciéramos a un personaje de carne y hueso, yo había tenido ya encuentros con Sor Juana, mínimo tres, es un personaje que me coqueteó desde antes, mucho, y yo a ella, no, este, nos, vaya, ya habíamos, ya había yo, ya la había hecho en tres ocasiones, entonces, pues, entendía la envergadura, entendía lo importante y apasionante de este personaje infinito y maravilloso, pero el desafío de hacerla de carne y hueso fue fundamentalmente lo que, pues, lo que me pareció un privilegio. y en ese sentido también creo que los historiadores hacen historia en sus ámbitos, pues, nosotros, como dice Patricia, lo que hicimos fue apropiarnos del personaje y a la hora de apropiártelo, pues, necesariamente haces tu interpretación, es decir, había como huecos históricos que nadie sabe, es decir, hasta aquí está todo documentado y aquí, pues, no está documentado hasta lo que sigue que está acá. Bueno, todo esto era lo que a nosotros nos permitió ficcionarlo, es decir, imaginarnos cómo pudo llegar de esto que está hasta aquí documentado, cómo pasó, cuál fue la peripecia que la hizo llegar acá, ah, bueno, pues, a través de la investigación que hizo Patricia, pues, se inventó, se ficcionó, pues, toda esa parte y, pues, se trataba de enganchar al público y de conectarlo justamente para hablar de la esencia de este personaje, un personaje que hablábamos de por qué hoy, ¿por qué Juana Inés? ¿por qué Sor Juana en este momento? Pues, porque creo que en este momento la ignorancia puede ser el motivo de todos los peligros y de caer en todas las provocaciones y de dejarnos arrastrar por lo que nos hemos dejado arrastrar hasta llegar a la situación en la que el mundo está en este momento. Creo que traer Sor Juana una vez más a la conciencia, al panorama, a la mesa, a nuestra casa, a través de un medio tan poderoso como la televisión, era era traer el mensaje de esta mujer luchó por la educación, por la libertad, por ejercer su vocación, sobre todo era inteligentisísima, inteligencia que cultivó y que nutrió a cada instante porque no le quedaba de otra, es decir, todo lo que, lo que, las decisiones que tomó fueron porque lo que a ella le parecía apasionante era saber y tiene unas anécdotas divertidísimas, era una mujer con un sentido del humor enorme y era traviesa y era audaz y era todo eso se saca de su obra, ya dejen ustedes de la investigación histórica y de todo lo que se ha especulado o estudiado o el riguroso método para llegar a la minucia histórica, de su obra sale un personaje fascinante en ese sentido también, humano, entonces creo que esta esta serie fue fiel a este personaje atrevido, ambicioso, simpática, ingeniosa, traviesa, teníamos que encontrar las situaciones y crear las situaciones dramáticas para dar todo ese material y que se viera que no nada más era esta mujer allí solemne en su cuarto, austero escribiendo, no, también de dónde alimentaba ella todas estas maravillas que escribió, pues de la realidad y de su relación con los demás, le encantaban las tertulias, por supuesto que tenía una como no estaba encerrada y no se circunscribía su vida a la vida del convento con sus compañeras, no, ella quería hablar con los grandes intelectuales, también con sus compañeras por supuesto y con los intelectuales y con la gente del pueblo, de la ciudad, en fin, era una mujer vasta e inmensa, o sea, nos quedamos cortos, bendito sea que se hagan muchos más proyectos sobre ella y que nuestra interpretación alimente otras y otras y en contra de este proyecto viene este, que vengan miles, gracias a este, bueno, nosotros lo aumentamos y el otro, que vengan miles, era absolutamente increíble como este es el proyecto más ambicioso que se ha hecho sobre la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿cómo? ¿en quién sabe cuántos años? ¿por? o sea, ¿por qué no nos habíamos atrevido a hacerlo? ¿por qué? porque no faltar la respeto, faltemos la respeto una y otra y miles de veces más y que se enojen los historiadores y que hablen los historiadores y la gente y las redes sociales y que se llenen que nos llenemos y nos inspiremos y nos nutramos de este material tan fascinante tanto la época el virreinato como como el personaje como la iglesia como analicemos analicemos ese periodo que es el que nos fundó el que realmente nos fundó ahí ya está la mezcla entre los indígenas y los españoles qué bueno que van a hacer la de Hernán Cortés me parece maravilloso porque de ahí vamos a seguir entendiendo y armando el rompecabezas de quiénes somos porque esa es exactamente nuestra misión en esta vida quiénes somos y en ese sentido pues esta mujer nos apela a que a que seamos personas educadas y que este país entienda también que de lo que se trata es de la educación cosa que está ahí como como con muchas facturas pendientes digamos entonces creo que que enhorabuena que este proyecto haya existido gracias a todo este equipo maravilloso que lo hizo posible y yo mi gratitud eterna a Patricia por darme el privilegio de tratar de entender y de encarnar un asunto tan hermoso como este como el alma de este personaje me queda claro que mereces ser Sor Juana debe haber sido igual de apasionada y debe haber defendido lo que defendió con ese ímpetu fíjense alguna vez a Sor Juana le prohibieron que accediera a los libros ¿no? tuvo un desencuentro con alguna de las monjas del convento con no sé con 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 la priora en fin qué sé yo cuentan que 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 Sor Juana le había dicho algo así como que era una imbécil y entonces Sor Juana dice bueno pues me quitaron los libros no importa yo puedo aprender en la naturaleza qué es lo que pasa y me doy cuenta que no puedo saber de las razones por las cuales un río trasciende camina en un cierto sentido o la razón por la cual la yema de un huevo sí se combina con tal cosa y la clara no y el curso de un trompo en fin ella ve en la naturaleza muchas cosas después dicen que el el arzobispo le dieron permiso de nueva cuenta Sor Juana de de estudiar y la priora dijo bueno pero es que me dijo imbécil y entonces dicen que dijo demuestra usted lo contrario son las anécdotas que se dicen hablando del humor y eso respecto de lo que Patricia decía del lenguaje por ejemplo imagínense ustedes que la serie hubiera hablado con el lenguaje de la época utilizando el voz digo le hubiéramos cambiado dos es y todos pero la gran mayoría el otro día en este congreso en Mérida uno de los investigadores comentaba que hay algo así como 700 mil palabras en español en castellano ¿saben cuántas palabras utiliza el común de los chicos de los jóvenes ahora? 300 300 300 300 300 palabras de las 600 mil que existen o 700 mil u 800 mil que existen en castellano la Real Academia debería de de las 600 mil palabras que existen en castellano los jóvenes la media de los jóvenes utilizan 300 ese es el reto de la televisión ese es el reto de la televisión que de pronto bueno vamos a meter unas palabritas para aquí y acá para hacerlo accesible ¿saben cuál es la palabra más usada en español el año pasado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua? no way selfie selfie ese es el drama de una sociedad que ha aprendido únicamente a mirarse a sí misma ese es el reto salirnos del selfie para mirar al otro para mirar otra época para mirar a una monja que en el siglo XVII es capaz de defender el derecho a las mujeres el derecho a la palabra el derecho al conocimiento ese es el reto que nosotras no tenemos alma racional como los hombres eso es tremendo dense cuenta lo que está defendiendo y saben que es lo más dramático que lo tenemos que seguir defendiendo hoy entonces bueno yo creo que Manuel tiene muchas cosas también que decir muchas gracias voy a tocar el tema del respeto que tanto el tema del respeto que tanto énfasis hiciste dice seamos irrespetuosos lo que sea sí pero el público merece un respeto con la verdad y eso es lo que faltó en la serie no me voy a bajar quizá voy a dar un solo ejemplo como el arzobispo a Yaris Seijas le da de bastonazos a Núñez de Miranda imposible que se hubiera dado en esa época y sale sangrando además y se dieron vuelo con los bastonazos que le dieron al pobre y luego viene a ver a Sor Juana tres pero le rompieron la cabeza ¿cómo es posible que se dé esa imagen de una institución no perfecta como es la iglesia de ninguna manera el convento tampoco lo era sabemos de muchos conflictos que hubo pero ante todo era el respeto a la autoridad Sor Juana no pudo haberse enfrentado a Yaris Seijas imposible y solamente voy a dar un dato basado en documentos obviamente que tiene la colección particular del padre Herrera un documento cuando ella es contadora del convento y se están arreglando las bardas del convento y viene la firma de Sor Juana y viene la firma de Yaris Seijas si hubiera tenido esos problemas con la Inquisición que también es falso no hay ninguna documentación que lo pruebe entonces no hubieran firmado los dos y el respeto por la autoridad más allá si se estaba de acuerdo o no empezando hasta por la priora era algo que particularmente en las monjas era muy característico yo no sé si ella por otro lado hubiera tenido sus conflictos seguramente sí pero no hay nada que pruebe lo otro lo de la Inquisición fue una invención jamás la persiguió la Inquisición que la gente tenía miedo sí la propia Santa Teresa lo tuvo también en España que fue una monja creativa que dio a conocer su obra la primera que imprime o que sus obras se conocen fuera del virreinato por apoyo de la virreina es una mujer destacada yo me he encontrado documentos de otros conventos particularmente en Puebla donde dice y esa monja que escribe versos o sea que había envidias claro que sí cuidar mucho las formas no voy a llegar al preciso momento pero una comunidad de monjas la vio la serie y quedó indignada sin bajar yo al particular la tienen que ver y sabrán de lo que hablo exactamente ¿cómo se puede probar eso? no se puede probar ¿eso existía en la época? sí pero jamás se documentó y yo creo que es muy difícil de poderlo aceptar ¿es que existían en la época? existía en la época sí del 17 ahora estas dinámicas ¿cómo? ¿dices estas dinámicas si existían? ¿dices? ¿las que? que esas dinámicas si existían sí la vida del convento está documentado depende del convento también cuando uno entra aquí aquí al convento con lo primero que se encuentra uno son con las excavaciones arqueológicas interesantísimas por otro lado ¿sí? Sor Juana no vio esto ni tampoco el claustro de allá vivía en una celda particular y cuando uno ve la celda que se representa en la serie la cama es del 19 colchas adornos y eso no era las monjas vivían en una estricta pobreza ¿que Sor Juana la riqueza fueron sus libros? sí sí ¿que se enemistó con el arzobispo? no no está aprobado ¿que le prohibió y le vendió sus libros? tampoco ¿sí? Sor Juana se entregó a las causas sociales y por eso vendió su biblioteca porque había un momento difícil en la Ciudad de México donde ella quiso primero son los pobres ¿que muere en paz? sí se deja entrever en la serie que quizá ya abrazaba la idea del suicidio imposible 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 pensarlo en eso ¿sí? que se dio a lo mejor sí se dio en algunos casos ¿sí? pero tampoco podemos probarlo ¿con qué se queda el público con esas imágenes? ¿sí? ¿es válido? yo es lo que pregunto nada más ¿es válido? ¿esta experiencia nos sirve para subir un escalón más en la educación de la televisión? sí los historiadores somos complicados también también lo sé decía a propuesto de Dubergé que está muy de moda ahora con el diario de a bordo dice es que hay que hay que animarnos a romper mitos ¿sí? pero con pruebas ¿sí? con pruebas lo demás es imaginación y el pueblo el público merece el respeto de la verdad quería hacer una pequeña intervención entiendo perfectamente los puntos de vista que que estás desarrollando y terminaste y terminaste con algo que para mí es una de las razones por las que hago este trabajo que es el imaginario la imaginación yo empecé haciendo documentales que en principio hablan de la historia y para mí el documental siempre fue la entrada al imaginario y a lo poético es decir yo en un documental no quiero contar la verdad parto de la verdad para entrar en otro mundo en una ficción evidentemente más todavía me consta todo el trabajo que hicimos el equipo técnico actores evidentemente y quienes escribieron el proyecto para entender lo más que pudiéramos en el lapso que teníamos o en la vida que hemos tenido al personaje del cual íbamos a hablar y eso era algo continuo y inclusive en el caso de muchos ha seguido después de la misma serie después de este encuentro fabuloso con este personaje se habla y lo dijiste hay muchas cosas que no se pueden probar entonces esa puerta está abierta ya estamos nosotros en otra cosa es decir cuando filmamos en los conventos de Actopan y Acorman ambos conventos evidentemente están restaurados por los daños que sufrieron y eso se ve en la imagen si hubiéramos querido que eso no se viera es decir ser respetuosos de la historia si hubiera tenido que hacer un efecto corregir el fresco que se ve restaurado para que no se viera eso y ya estábamos en otra historia estábamos contando a un personaje un personaje que tal vez es el personaje que ya no tal vez ya lo vimos o sea Arcelia se posesionó de Juan e Inés era suya quien era el personaje era ella ya era ya era otra historia ya no podíamos estar cómo iba a hablar cómo vamos a comprobar inclusive si hubiéramos querido que se hablara como en esa época ok se escribía de una manera pero cómo hablaban en esa época entonces llega un momento en que le tenemos que dar libertad a esa manera de interpretar las cosas y hablabas un poco del respeto al público y creo que hay pocas series donde se le respeta tanto al público como en esta históricamente en algunas cosas tal vez no pero la factura del proyecto pocas series la tienen entonces ahí yo creo que hay un respeto al público bueno lamento mucho que estas monjitas se hubieran sentido ofendidas y entiendo que haya otras maneras de ver la historia pero la historia tiene tantas maneras que hay un momento en el que no puedes quedarte trabado en eso porque entonces ya no avanzas y ya no cuentas nada digo esa es al menos la manera en la que nosotros tenemos que tomar un proyecto porque si no nos quedamos amarrados y ya no hacemos nada como pasó durante tanto tiempo que no se hizo nada sobre Juan Inés claro Mónica y luego yo nada más quería un poco ampliar sobre cuál es el propósito del proyecto de Juan Inés yo creo que no es un documento histórico dista de serlo y cuál es su propósito y yo creo que el ejercicio que hicimos y creo que es el que hace cualquier persona que lee a Juan Inés es cómo pudo haber sido su vida y creo que todo el mundo cuando lee a Juan Inés tendrá una interpretación diferente de su vida se la imagina de manera distinta y creo que cada interpretación en su conjunto hace un diálogo que igual poco a poco nos vamos acercando a la esencia de este personaje también a esto se le suma la complejidad de que un proyecto como este es también producto de su tiempo entonces cómo vemos nosotros a Juan Inés hoy en día o en este proyecto también puede haber sido diferente a cómo la veían en otros momentos históricos también de cierta manera como poner sobre la mesa que muchas veces cómo vemos a Juan Inés dice más de quiénes somos nosotros de quién era ella porque pues lamentablemente no tuvimos el placer de conocerla entonces lo único que podemos hacer es hacer ese ejercicio de imaginarnos cómo pudo haber sido y dentro de esta complejidad todavía se le suma que cuando haces un proyecto de este tipo la regla principal son las reglas de la narrativa y va sobre todo porque entonces si no dejas de hacer una serie y empiezas a hacer lo que decía Emilio un docudrama y se vuelve aburridísimo y no te enganchas y no hay empatía y entonces pasa lo que pasa muchas veces en otros intentos que se han hecho de narrar históricas historias que se vuelven muy didácticas y por lo tanto sientes que te están obligando a sentarte ahí como si estuvieras en la escuela y nosotros lo que justo tratamos de hacer es como agarrar estas reglas de la narrativa que son universales y que se usan en series en todo el mundo y usarlas para contar la serie de Juana Inés y al hacer esto pues dentro de eso mismo también tuvimos que manipular los datos que había para poder ver cómo podíamos encajar y ver cómo Juana Inés pudo haber pensado para que esto pasara y para que también basándonos en los pocos hechos históricos que había porque pues todo era puerta cerrada ¿cómo vamos a saber de qué hablaba la virreina con Juana Inés? Nadie estuvo ahí no hay manera de saberlo y lo único que podemos hacer es imaginarnos ¿qué le confesaba Juana Inés al padre Núñez? pues no sabemos pues hacemos el ejercicio de imaginárnoslo y esta es nuestra propuesta como dice Arcelia ojalá haya más y creo que es parte de un diálogo como decía Carmen Beatriz también de identidad y de nuestra historia y de quienes somos y también un poco yéndome unos pasos atrás de cuál es la importancia de hacer una serie como Juana Inés creo que ver ver lo que era antes y lo que éramos antes y lo que somos ahora como ese diálogo con la historia pero también volviendo a esto que ahora se está representando en Netflix y tiene más alcance también un poco nosotros dar una interpretación al exterior de quiénes somos y de cómo nos vemos creo que este diálogo que ya se está volviendo universal también es algo en lo que Juana Inés ha vuelto una aportación entonces una aportación yo quisiera aquí provocar más a Manuel a ver no, no, no es un juego con diálogo enorme respeto y simpatía respeto muchísimo el trabajo académico que hace Manuel es uno de los intelectuales e historiadores que mejor conozco y que más respeto el trabajo que has hecho en el centro ha sido excepcional y celebro muchísimo que seas tú quien esté aquí con nosotros Manuel pero bueno como soy una provocona a ver sí sabemos que Sor Juana en algún momento dice no quiero ruidos con el santo oficio porque ella va a decir no quiero ruidos con el santo oficio si no hubo un santo oficio que le levantara las cejas esa es una dos que Sor Juana era respetuosa de la autoridad aquí hay dos cuestiones que tenemos claras que son documentos de Sor Juana escritos por ella uno es la carta tenagórica en donde ella se enfrenta a uno de los personajes al padre jesuita Antonio Vieira y lo cuestiona entonces bueno la chica no se sometía así tranquilamente a la autoridad de nadie entonces cuestiona a Vieira y se lanza a hacer la respuesta la carta tenagórica tres está la carta de Monterrey es una carta que Sor Juana le escribe a su confesor en donde le dice mira confesores hay muchos si te parece es en estos términos que yo quiero confesarme pero si a ti no te parece ahí te ves digo lo estoy poniendo lo estoy poniendo en términos coloquiales no se lo dijo así pero sí se lo dijo ¿no? está la carta está la carta de Monterrey hay documentos que nos permiten intuir a una Sor Juana echada para adelante rebelde y que sí maneja sí manifiesta tengo miedo tengo miedo del santo oficio y lo que decía hace rato nosotros sabemos cómo se maneja el poder actualmente y entonces cómo se maneja el poder de la iglesia la iglesia no te iba a poner por escrito te voy a quemar en la hoguera ni aquí ni en ningún momento nunca te advierte te rompe la cabeza y se acabó no conozco ningún poder que te advierta lo que te va a pasar pero ella nos anuncia no quiero ruidos con el santo oficio ¿por qué? porque ella sabe cómo se manejaba el poder del santo oficio entonces para mí esa sola noticia es una advertencia de que había algo que estaba pasando y la firma al final diciendo yo la peor del mundo seguramente se arrepintió seguramente dijo hijo sí creo que me pasé seguramente la culpa seguramente sí seguramente pero sabemos por la investigación que hizo Teresita Castelló es una historia más larga sabemos que al final de los años que ese es uno de los periodos que no está documentado no está documentado qué pasó en los últimos años de Sor Juana por estas firmas podemos saber que estaba muy atormentada digo no soy grafóloga ni mucho menos pero algo nos dice algo nos dice de la vida de Sor Juana estos garabatos algo pasó en su alma entonces por lo que ella misma escribe de sí yo pienso que hubo algo que la atemorizó respecto del santo oficio dos que si era una mujer echada para adelante porque si a su confesor le dice en la carta de Monterrey si a su confesor le dice oye pues si no te parece así yo me busco otro confesor y tan amigos como siempre ¿no? y la tercera es escribir la carta tenagórica atreverse a dar una versión distinta de la gran autoridad de Vieira a mí me permite pensar en una Sor Juana pues cuestionadora aventada valiente y que luego el santo oficio le dijo ya estate quieta y ahí dijo bueno pues sí porque además había perdido la fuerza y el cobijo de los virreyes ¿no? entonces bueno pues allí yo para concluir porque yo no tampoco digo puedo hacer una apología pero que Sor Juana fue una mujer diferente sí ni duda cabe ¿cuál es la prueba? sus escritos una mujer excepcional sí una mujer que rebasó su época sí bueno pero vuelvo a decir respetuoso con la autoridad yo no me imagino a Sor Juana enfrentándose tan terriblemente con sus confesores había un respeto enorme pero en fin tampoco lo puedo probar porque es como imaginarnos un poco Emilio ¿verdad? Emilio yo estoy muy de acuerdo contigo si no se volvería un documental y la gente dice yo documental es no ver ¿por qué? porque lo que queremos es asomarnos a las pasiones humanas ¿no? que ese es el éxito de una obra de teatro de una novela de lo que sea asomarnos a vidas privadas ¿sí? porque en el fondo somos curiosos de ello entonces bueno ahora Sor Juana hablando de la Carta Tenagórica tampoco pensaba que le iban a publicar esa obra ella escribía por el gusto pero cuando sabe que la publican que además es una obra dificilísima de encontrar en el Centro de Estudios tenemos un original por cierto a ella le sorprende que la hubieran publicado le sorprendió porque no se lo esperaba no todo lo que escribía era para publicarse yo me imagino en la soledad de un mundo como el de Sor Juana rodeada de sus hermanas que eran más de 70 pero que se buscaba la soledad en la celda su forma de comunicación es el papel ¿sí? y ella dialoga con el papel a la hora que quiere y por eso lo escribe ahora para concluir nada más a ver si no se me va porque un poco respondiendo a Temilio entonces que se le quite a la serie basada en hechos reales con eso no hay ningún problema o inspirada pues bueno que pase casi es lo mismo pero inspirada en hechos reales porque entonces el público dice pues sí es que aquí está la verdad porque investigaron y demás inspirada pues sí aquí tenemos la verdad histórica le estamos diciendo exactamente lo que pasó el público en contra irá a buscar la verdad histórica a tus conferencias Manuel pero no 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 en una serie de televisión y nosotros no le estamos diciendo esto es exactamente lo que pasó inspirada en hechos reales pero ya es una insinuación y no son mis conferencias porque ni siquiera sos juanista pero vaya no sé en dónde en las conferencias de los especialistas de los historiadores porque eso es lo que creó mucho ruido pero yo no sé el público también digo también hay que saber qué dice el público si realmente se quedó con la idea si son hechos reales inspirada sí pero ahí se insinúa que sí está basada en la realidad y todo sobre todo bajando al particular que no me voy a acercar más a ellos y yo creo que el público la ha visto y yo creo que también tendría preguntas del público que quisiera yo nada más quiero decir sí quiero decirte Manuel y aquí tengo a Mónica de testigo que decían y entonces no así no fue la historia no es así pero qué te importa sí me importa en la página de Canal 11 de cada episodio 20 notas porque no me dejaron poner más diciendo imposible que el arzobispo visitara a Juan Aynés y se enfrentaran imposible que lo mirara si no tuviera el velo abajo imposible que el arzobispo golpeara al padre Núñez aunque sí golpeó a Sigüenci Góngora todas esas notas de lo que sí era y donde estábamos transgrediendo está marcado claro que sabemos que el palacio virreinal es del 18 y no del 17 pero es lo que había no teníamos el dinero como las series inglesas de la BBC para recrear como hubiéramos querido al último detalle si es que tienes pinturas del 19 pues sí nos prestaron catedral ¿qué hacemos? no las podemos descolgar o sea esa atención a la historia está el proyecto que se le plantó Enriqueta Cabrera y que Enriqueta autorizó era la serie y después cuatro documentales de una hora con especialistas diciendo cómo realmente fue y lo que realmente se sabe tomando elementos decir no imposible que hubiera estado las carmenitas siempre estaban calzadas no pueden estar descalzas o esto o lo otro y era la vida religiosa la vida de los esclavos la vida de en fin eran cuatro documentales que hubo un cambio de directora si la nueva directora no le pareció importante hacerlo ok ahí así lo decidió entonces esa parte de la historia que a mí me preocupaba que quedara claro no se pudo no se pudo hacer ahora dicho lo anterior pues sí hay cosas que dices que yo pienso eso es lo que Manuel piensa pero no es lo que pensaría Octavio Paz por ejemplo o otros especialistas sobre Sor Juana porque la complicación es que hay diez posturas sobre un tema que si el arzobispo de Puebla que no el arzobispo de Puebla que si era que era muy amigo que no que no era amigo que si la amenazó que no la amenazó y lee y lee y encuentra y dice si dónde nos paramos en la serie el último episodio fue un dolor de cabeza escribirlo y cómo vamos a terminar esto porque está la posición de Paz y los intelectuales la posición de la iglesia católica la posición de otros sorjuanistas qué pasó le quitaron la biblioteca no le quitaron la biblioteca lo obligaron no lo obligaron ella lo hizo muchos que dicen no ella la entregó ella se dedicó a cuidar a sus hermanas en fin a otras cosas tal vez pero no lo sabemos nada más quería decir y yo quería sumarle a eso que también parte de de la controversia de la que ha habido en torno a la serie siento que además de las cuestiones históricas y de como el rigor de los urbanistas versus la ficción de nuestra serie pues puede crear fricción pero además creo que también en México no existen muchas series históricas donde se representen a nuestros íconos entonces no estamos acostumbrados a ver a Hidalgo o a Juárez o a Maximiliano en pantalla y que te representen un Maximiliano que no es como el que tú te imaginabas o no es como el que te enseñaron en la escuela y enfrentarte a lo que creías que sabías o lo que sabes con la propuesta de un grupo de realizadores y creo que también al estar un poco en pañales en ese sentido también hace que nos tomemos muy a pecho las pocas veces que llegamos a ver por ejemplo a Juana Inés en pantalla entonces creo que espero que se hagan muchísimas más series como estas y que llegue un momento donde ya haya muchas Juana Inés en pantalla y que haya muchos Maximilianos en pantalla y que pues esto nos alimenta a nosotros también como pueblo yo quiero yo quiero una película yo quiero una película de Sor Juana en donde participen Penélope Cruz y Salma Hayek ¿a poco no sería un éxito? Amperia Ramírez Salma Hayek Muy bien Bueno yo creo que seguiremos la propuesta de Manuel me parece que el público querría comentar decir opinar entonces quien quiera ¿tenemos algún micrófono inalámbrico? Ah gracias mi Maggie Hola buenas tardes pues nada de entrada yo soy fiel amante de Sor Juana creo que para mí es la figura más importante en mi vida entonces el encontrar esta serie fue como muy emocionante porque de repente pasa que empiezas a hablar con esta pasión de Sor Juana de su vida de lo que hacía de sus sueños sus ideales su lucha y la gente te ve como si estuvieras loca ¿no? entonces es como ¿qué te pasa? Sor Juana ¿qué? ¿de dónde? ¿cómo? justo ahorita estoy desarrollando un proyecto de investigación para una materia y la premisa es lo mismo encontrar la faceta humana de Sor Juana para acercarla al público porque es ahí en sus textos en donde está la pasión por el conocimiento y esa pasión por el conocimiento es lo único que puede rescatar a esta nación ¿no? y al mundo entero entonces conocer a una mujer que se entregó y se consagró a esas pasiones a sus lecturas a sus textos creo que nos puede llevar a un crecimiento inmenso ¿no? y de repente la profesora es como bueno ¿y de qué nos sirve como sociedad decir Sor Juana ¿no? ¿qué es? ¿qué cómo? o explícamelo ¿no? y decía bueno es que realmente desarrolló unos planteamientos fascinantes ¿no? entonces mi pregunta es ¿cómo consigues que el público en general que no tiene este encuentro tan cercano con la figura de Juana Inés como mujer como ser humano se familiarice con ella y se acerque no sólo a la mujer sino también a sus textos y cómo esto influye ¿no? o sea ¿qué hay por hacer además de por ejemplo en cuestión de investigación o no sé igual tienes razón de pronto quienes nos hemos enamorado de Sor Juana yo llevo 26 años trabajando en el claustro y para mí Sor Juana es uno de los personajes que me gustaría conocer así en carne y hueso ¿no? yo creo que que la serie nos abre y el otro día platicando con Manuel le decía a ver los sorjuanistas la gente que estudia el virreinato la gente que estudia los conventos novohispanos femeninos en fin ¿cuántos lectores tenemos? tenemos pues nuestras publicaciones son para mil dos mil personas y se acabó para un grupo de de gente que se interesa en estos periodos y a mí me impresionó ¿no? que después de dos semanas la serie tenía seiscientos mil seguidores y al final tenía ochocientos mil seguidores es decir de pronto por una serie de televisión un personaje como Juana Inés tiene ochocientas mil personas que se interesan y haciendo cuentas si de esas ochocientas mil personas tenemos un diez por ciento que se interesa en ahondar un poquito más en el personaje ya tenemos ochenta mil personas que de pronto dicen vamos a averiguar un poquito más sobre esta monjita mexicana del diecisiete bueno pero ponle tú que de esos haya un diez por ciento es decir uno por ciento de ochenta mil tendríamos ocho mil personas que se van a ir a leer a Sor Juana que de verdad es lo que Arcelia decía de pronto es una provocación ok de pronto es una ficción de pronto es pasar de la documentación a la imaginación de pronto es hacerle caso a Octavio Paz y decir lo más que puedo hacer es vislumbrar al otro y yo soy coautor que es lo que Mónica decía somos coautores de eso que estamos viendo leyendo porque finalmente nos va la vida en esa interpretación entonces imagínense de tener ochocientos mil seguidores de la serie y yo creo que ahora con Netflix muchos más el uno por ciento de esos ochocientos mil es decir ocho mil personas ya logramos que ocho mil personas de pronto digan oye vamos a leer un poquito más de Sor Juana que escribió además de hombres necios oye que es esto de Neptuno alegórico por qué en Inundación Castálida por qué nombraron a la publicación de Sor Juana en España Inundación Castálida se los dejo de tarea bueno creo que Castálida es una fuente del reino de Apolo donde residía Apolo entonces cuando le ponen ese título o sea si es una fuente donde habitaban las musas con Apolo entonces inundación pues es que se está desbordando y también ya que me dieron oportunidad el micrófono hay dos versos de Sor Juana uno que dice estimado lector mis versos no los escribí para que estuvieran en tus manos ahí te los dejo o sea si te gustan te sirvieron si no te gustan sorry y el otro también donde dice ella acaba de salir yo le preguntaría al historiador con todo respeto son documentos históricos la carta tenagórica la respuesta a Sor Filotea el testamento de Sor Juana existe y ha sido traducido acaba de salir el año pasado un libro sobre las cartas de Lisi que encontraron en Estados Unidos en Nueva Orleans en una biblioteca ahí pues este la virreina pues habla de cómo era Sor Juana y Sor Juana manda un poema muy largo a su prima de la virreina a Guadalupe Aveiro si no mal recuerdo el apellido donde ella está haciendo uso de su nacionalidad donde le dice yo no te escribo este poema para pedirte nada ni tu protección ni economía nada porque sabrás que en mi país es vasto y que se ha mandado mucha plata y mucho oro a tu país entonces miren con eso híjole no hombre ya no le sigo preguntando bueno la pregunta que me voy a enfocar es si la carta a Tenagor es histórica claro que sí ¿por qué razón? porque es la primera vez al menos en el caso de la Nueva España que una mujer una religiosa se mete en problemas de teología Atenagórica no era por palas Atenea por cierto entonces la respuesta a su filotea claro era una carta privada no Juan yo creo que jamás pensó que se iba a publicar o que se iba a comentar en la Universidad del Claustro eran papeles muy personales ¿qué es lo que buscamos los historiadores precisamente? esas muestras testimonios que fueron hechos en una vida privada pero que nos muestran la realidad de una sociedad y yo creo que esa es la importancia precisamente de los hallazgos de Sor Juana y efectivamente Inundación Castálida viene porque la fuente es Castalia es la fuente que estaba junto al oráculo de Delfos ese oráculo que le decía a los a los que acudían para para preguntar algo sé quién eres sé quién estás mandado a ser cumple tu vocación entonces no es gratuito que la edición que se publica en España sea Inundación Castálida es la fuente que está dedicada a las musas no a las nueve musas que conocemos sino a las musas que son hijas de Mnemosine Mnemosine es la memoria y son la musa de la creación creo que se llama Mnemea la musa que plasma esa creación que es Meletea y la musa de la interpretación que es quien pone en escena la creación y la que es Aletea me parece o Aleté y esa es la fuente de la que de la que toman agua las musas y si efectivamente es inundación porque la obra de Sor Juana nos rebasa ¿no? ¿alguien más que quiera preguntar comentar? Yo más que una pregunta es una felicitación como historiador también por la serie porque humanizaron a una persona que vale la pena humanizar más en una época en la que se están humanizando criminales y en donde tenemos al Netflix inundado de series de Pablo Escobar del Chapo Guzmán del Señor de los Cielos entonces yo sí realmente es felicitarlos por haber rescatado una figura como la de Sor Juana y en la que como decías Patricia 60 millones de personas ven la televisión todos los días y los porcentajes que deseas tú entonces bueno realmente una una felicitación Gracias buenas tardes mi pregunta sería en el siguiente sentido ahorita conozco un proyecto que se está haciendo para una propuesta de telenovela y tiene que ver con el siglo XVII y cuando se le pregunta a los autores bueno ¿qué estás tomando de fuente histórica? me dicen ya vimos esta película de Roberto Gabaldón que se llama Macario y esa es su visión del siglo XVII aquí yo le preguntaría al guionista y al director ¿cuáles serían los requisitos que se le exigirían o se le pedirían a un guionista que quiera hacer un producto de época sea serie o sea telenovela ¿cuáles serían las recomendaciones básicas que se le podrían dar? gracias yo creo que leer lo más posible sobre sobre el siglo XVII es básico cuando nosotros o sea está bien ver películas que se han ambientado en el siglo XVII también porque de cierta manera pues estás tratando de hacer algo similar pero definitivamente es buscar todo lo que puedan y definitivamente nada más ver películas no es suficiente sería lo que yo diría no, bueno yo creo que para crear cualquier historia y cualquier universo es decir los los cineastas los 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 directores de televisión y proyectos como este pues lo que están haciendo es crear un mundo y cuando tienes esta necesidad de hablar de un de un cierto universo pues lo investigas a fondo lo más que puedas es decir si estás hablando del movimiento obrero en los años 30 te vas a esa época y te vas a tanto a las evidencias históricas como a la vida íntima de las personas que vivieron ahí si hay documentos si no hay documentos es decir cuando hice la muerte y la doncella pues nos fuimos a leer todo lo que pudimos sobre sobre las personas que vivieron la dictadura y no entonces es así es decir tanto como actriz como director y como autor lo que tienes que hacer es una investigación tremenda para después determinar cuáles son de todos esos elementos lo que te sirve para construir una ficción y la ficción está acotada sobre todo para decir lo que tú quieres decir hay allí un tema y hay allí un contenido humano cuál es el tema de esta película cuál es el tema de este proyecto qué es qué es lo que queremos decir para lo cual yo rescato lo que dice Mónica es decir mientras más las ficciones pues hablan también de nosotros de cómo vemos de nuestra mirada que no es una mirada única del director sino que a la mirada del director se le unen la del autor se le unen la del director y la de los actores y la del director de arte y la de esto y después los proyectos están acotados por miles de circunstancias hasta de que no pudimos usar la toma que queríamos porque había un claxon ahí que sonó sabes vete tú a saber porque el material se echó a perder y entonces tuvimos que usar este otro porque tuvimos que porque nos cayó el invierno ruso y entonces tuvimos que rehacer el guión como en en un claroscuro de la luna miles de cosas lo que hay que conservar es qué es lo que yo le quiero decir al público de qué quiero hablar y a partir de allí toda la documentación que se haga el material del que te alimentes lo tienes que ir acotando construyendo articulando para tu propósito artístico estético y humano e intelectual en cada obra yo quisiera agregar si hay historiadores aquí presentes que no lo sé de verdad es muy grave el desprecio de los académicos a la televisión nosotros nos acercamos a el especialista en mi reinato para que por favor leyera los guiones y nosotros decíamos pues entra al convento y entonces el padre entra a la oficina de la priora para que nos dijera imposible que entrara a la oficina de la priora tendría que la priora que saliera donde fuera al locutorio estoy dando un ejemplo para que él nos corrigiera y nosotros pudiéramos ir corrigiendo corrigiendo todo lo que se pudiera y dejarlo lo más cercano posible nos insultó que éramos unos ignorantes que éramos no sé qué tanto realmente muy ofensivo todo lo que nos dijo le digo pero te estoy buscando porque no sé para que por favor tú me leas los guiones y me acotes y me digas y yo corrija todo lo que pueda y su respuesta es ¿para qué? ¿para qué hagan las telenovelas de porquería que siempre hacen? le dije bueno pues empecemos por algún lugar entonces si hay historiadores aquí no desprecien a la televisión aunque sea un poquito que se pueda trabajar no pueden hacer muchas cosas no hemos hablado aquí de los límites del drama ¿quién es el gran antagónico? para que puedas tener un buen protagónico pues ¿quién es el gran antagónico? tenemos que encontrar quién es el malo de la película quién es y cómo van a interactuar y eso los historiadores tienen que tener la flexibilidad para poder trabajar en un medio muy demandante que trabaja muy rápido en la medida de lo posible podemos ir metiendo mejores contenidos y cuidando más porque si no si el desprecio va a ser siempre la academia de la televisión es una basura pues seguirá siendo basura ¿qué hacemos? claro gracias Patricia fíjense que no sé si se acuerdan claro no sé si se acuerdan cuando Octavio Paz hizo la serie en televisión la manera como lo criticaron le dijeron te vendiste al poder ¿cómo es posible? bueno es uno de los pocos intelectuales que de verdad se ha atrevido a hacer una serie o sea criticamos a la televisión porque bueno pues los contenidos y las telenovelas ok pero es de los pocos intelectuales que finalmente en su momento se atrevió y entró y dijo y bueno subió el nivel en ese momento de la discusión y es es este desencuentro que hay de pronto entre la academia y y y los medios y bueno pues sí una de las tareas que tendríamos que hacer en las universidades es propiciar también ese diálogo ¿no? entre la academia para subir los niveles en en de contenido en en la televisión ¿no? yo creo que que los públicos se merecen me acuerdo todavía no, no lo voy a decir no, bueno ¿se acuerdan este cuando algún personaje dueño de una televisora dijo que vamos a hacer televisión para jodidos entonces entonces el respeto efectivamente lo merece la gente ¿por qué? porque nos damos cuenta que sí conocen a Sor Juana que sí estamos enterados que sí tenemos un maravilloso nivel que sí hay la inquietud que sí hay la curiosidad imagínense a ustedes esta serie ya ahorita generó un enorme interés por un personaje que por tres siglos estuvo olvidado en nuestro país la verdad o sea hasta Amado Nervo que es el primero que volvió a rescatar a Sor Juana Sor Juana nada como Mozart hasta que hasta como como Bach perdón hasta que Mendelssohn encontró las partituras de Bach envolviendo pescado ¿no? en la carnicería ¿no? alguien por suerte descubre que esas son unas partituras y Mendelssohn dice ¿qué es esto? pero qué maravilla bueno eso es justamente lo que esta serie está haciendo con Sor Juana generar curiosidad apetito y pedir bueno que sea Sor Juana pero bueno que también sea Cortés y bueno que tal si después hacemos Juárez y por qué no pensamos ¿no? y empezar a hacer lo que Arcelia también dijo oigan finalmente se trata de sentirnos orgullosos de quienes somos o lo que dijo Rafael oigan valoremos a esos personajes dignos de nuestro país Sor Juana es la primera que habla de los nobles mexicanos es la primera ¿no? hablaste de del oráculo que dice seamos quienes seamos quienes somos quienes estamos mandados a ser quienes estamos mandados a quienes somos entonces veámonos en el espejo de Sor Juana y frente a ese personaje la interpretación que sea la postura que que sea quienes somos frente a este frente a este personaje yo que digo sobre esta mujer que que luchó en ese momento por las barbaridades que se decían de las mujeres por ejemplo que eran hombres inacabados y que no se les había desarrollado bien el cerebro y que ¿sabes? o sea que los órganos genitales eran testículos que no habían descendido eran locos o sea estaban fuera totalmente de la realidad de estas personas que decían todas estas cosas entonces y las siguen diciendo y las siguen diciendo ¿cómo? o sea en vez de 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 escuchar de de poner el el foco en en imprecisiones de aquí y allá que vete tú a saber de dónde vienen todas esas imprecisiones históricas hoy escuchemos esto esto es lo que es brutal esto es lo que lo que nos nos puede hacer reaccionar estas que esta mujer quiso luchar por el conocimiento pues es que eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo estamos como en aquel como en aquel entonces cuando en cuantas partes de este país no hay una educación este sólida para para las gentes no todo el mundo tiene acceso a la a la educación en fin es decir ¿quiénes somos frente a esta mujer tan fuerte y tan valiente y tan maravillosa? bueno era una súper dotada también era un genio entonces bueno pero un genio que ejerció frente a todas las los obstáculos que tuvo enfrente y fue rompiendo porque además no le quedaba de otra también entonces alguien que hizo así rompió su el universo tan restringido ahí también digo yo sé seguramente la religión puede sentirse sacudida pues hay que sacudir hay que sacudir todo esto que eso es a partir de esas premisas hemos sido educados y cómo nos ha estorbado todo eso para llegar al objetivo que que lo que no que manda el oráculo sepamos quiénes somos somos hombres inacabados tú eres tú eres una mujer inacabada digo tú eres un hombre inacabado pues no no ni en aquel entonces ni ahora tienes derecho al conocimiento sí pues que todas las niñas de este país vayan a la escuela y que todos en su casa que los papás les lean en la noche y los sienten en sus en sus en sus faldas y que les lean las maravillas este que hay en este mundo de la literatura para que después se 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 pongan frente a un soneto de Sor Juana y eso no les parezca tan laberíntico sí les va a parecer un poco laberíntico pero entrar a ese laberinto van a poder acceder al laberinto y van a llegar al a resolverlo y cuando lo resuelves es un placer enorme ¿por qué nos vamos a negar ese placer? el placer del pensamiento de la conciencia ¿por qué? no si de eso se trata de llegar allí todos tenemos que que tener acceso acceso a llegar allí y eso es lo que a lo que estamos invitando al público con esta serie ¿quién es esa mujer que escribió a ver esto? este en perseguirme en perseguirme mundo ¿qué interesas? ¿en qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las ¿o al revés? así así bien mi entendimiento en las bellezas ¿sabes? es como y cuando llegas allí pues si dices ¿qué es esto? ¿qué está diciéndome? esto es algo que no entiendo pues no te rindas no te rindas al desafío de entender este soneto por favor dale la batalla si te duermes despiértate y regresa por favor apágale a la tele o apágale al internet apágale a las redes sociales tantito este dale 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 porque cuando termines de leerlo va a ser un placer muy grande ya independientemente de las imprecisiones históricas no no también también los catedráticos tienen esa misma esa misma misión tienen que hacer que los alumnos lleguen a los sonetos de Sor Juana pero para que les hable personalmente esta mujer tiene unas cosas divertidísimas ¿no? pero también habla de las cosas que nos pasan ahora de que si amas a uno y le dijiste que no a uno y él te quiere y yo no lo quiero este a quien quiero no me quiere ¿sabes? puras cosas que pertenecen a nuestra vida absolutamente íntima y afortunadamente que tenemos todos estos documentos íntimos porque entonces se dimensionan los personajes si solamente sabemos los datos históricos pues son datos históricos que normalmente nos piden que nos lo memoricemos y se nos olvida de inmediato o ahí lo tenemos pero ni siquiera no tenemos ni idea de qué fue lo que pasó realmente en esas fechas nomás te lo aprendes para que lo apuntes en un examen y que no tienes ni idea no bueno eso es esto a mí me parece mucho más pedagógico un proyecto como este en donde en donde acercas al personaje en donde el personaje puede tener las mismas inquietudes las mismas dudas las mismas vulnerabilidades y las instituciones también y la religión y la no sé qué y te empiezas a cuestionar pasó esto no pasó esto que vengan los catedráticos y digan no, no, no pasó así para nada entonces cómo pasó así pasó así pero el personaje ya entró a la médula del hueso y ya van a querer decir qué fue lo que dijo hombres necios que acusáis a la mujer sin razón y qué sigue porque todo el mundo se sabe hasta ahí nadie ha acabado de leer aquello completo porque es un laberinto bam entremos ahí está la puerta del laberinto ese es el umbral hombres necios que acusáis a la mujer sin razón métete métete y recórrelo camínalo por favor a eso con esta serie es a lo que estamos invitando al público fíjate Arcelia que hay hay una hay un texto de Sor Juana maravilloso en donde ella se pregunta ¿por qué me persiguen? ¿por qué me persiguen? ¿qué he hecho? en perseguirme mundo que interesas ¿no? y ella dice algo muy interesante dice bueno la gente es envidiosa quien está en la cúspide la apagan a saetazos ¿no? ¿y por qué? dice bueno te pueden perseguir porque eres más hermoso te pueden envidiar porque eres más rico en fin pero la prenda que más persiguen es la del entendimiento porque si sabes eres más porque si conoces porque si sabes porque si eres más consciente eres más más ser humano y ahí retoma una frase de Baltasar Gracián que dice las ventajas en el entendimiento lo son en el ser entonces a más saber a mayor entendimiento a mayor conocimiento a mayor comprensión somos más por eso dice Sor Juana se distingue más el ser humano frente a la bestia o el ángel frente al ser humano porque son más porque saben más y por eso la persiguen porque de verdad sabe más y al saber más era más hay unos textos maravillosos de Sor Juana donde hace una defensa del derecho de las mujeres al conocimiento y dice y pone una serie de ejemplos tú lo sabes habla de Santa Catalina y habla de Santa Úrsula y habla de eso y va poniendo a todas esas mujeres que a lo largo de la historia han hecho de la mujer un ser pleno completo íntegro ejemplar yo les voy a decir una cosa para mí la educación es un acto de esperanza ¿por qué? porque cuando tú educas lo que esperas es que esa educación abra un cambio al futuro y yo creo que esta serie abre un cambio al futuro nosotros nos educamos por la vía del ejemplo yo no sé si a ustedes les pasó pero a mí sí me pasó cuando yo era chica tenía un profesor o una profesora que me decía algo y de pronto yo decía yo quiero ser como él o como ella yo quiero educar yo quiero te identificas con el otro y por la vía del ejemplo vas construyendo tu propia vida y la puedes construir porque finalmente la vida está abierta a la libertad entonces ahí la educación sí es un acto de esperanza porque por la vía de la educación podemos cambiar la forma de nuestro ser como haciendo que los demás sepan más abriéndoles el apetito por el conocimiento por la curiosidad por el asombro también por la indignación yo cuando oigo a Arcelia decir oigan tú eres un ser inacabado no no somos seres inacabados y estamos viendo una realidad respecto de las mujeres que es verdaderamente devastadora me salgo del tema cada día mueren en este país siete mujeres de manera violenta de verdad y oímos al sacerdote tal diciendo pues perdónenme como no pues ahí nos andan provocando siguen las instituciones con la misma tantaleta de hace 300 años de verdad ahí la andaban provocando ya basta y el juez veracruzano en fin las cosas siguen un poquito mejor pero un poquito igual y esto nos permite de pronto provocar las conciencias es decir por la vía del ejemplo hagamos que las niñas digan como Sor Juana oye yo quiero aprender yo quiero conocer y que esas 8 mil personas de los 800 mil seguidores de la serie que haya 8 mil personas más en este mundo que se acerquen a la palabra de Sor Juana a los versos de Sor Juana al conocimiento de Sor Juana al ejemplo de Sor Juana y que el ejemplo de Sor Juana pueda inspirar a ellos y a ellas a hacer de este mundo un mundo un poquito mejor un poquito mejor no se vale que estemos viviendo lo que estamos viviendo yo también lo celebro este Patricia Emilio Arcelia Mónica y Manuel creo que hay más preguntas este dejamos son las 2 de la tarde tres preguntas les parece señora señor y a ti que te hemos cuestionado si eres un ser completo o no un hombre inacabado un hombre inacabado que si somos seres que nos estamos o sea estamos construyéndonos pero ellos decían que eran hombres que éramos hombres inacabados incompletos que horror yo se he reflexionado cuando leo las noticias de la televisión o los comunitarios leo hay cuando se discrimina la mujer si y se dice que no se dice pero se le tiene relegada no sirve es fea y si no se arregla no es bonita para el apetito sexual pues no es mujer si pero yo me pongo a reflexionar con 75 años que tengo lo que he vivido lo que he observado que la mujer tiene la mayor tarea del universo porque primero concibe luego gesta pare y cría la tarea está completísima y el varón cuando quiere participa se acerca si tiene nobleza apoya comparte y si no nos deja las mujeres hechas una desgracia y madres solteras feminicidios y cuanta porquería ha inventado el hombre hoy bueno yo quiero empezar con el lema de la universidad que es saber para valorar y valorar para elegir entonces pues creo que lo dice todo si no sabes cómo valoras y si no valoras cómo eliges los quiero felicitar porque es un trabajo fino porque es un trabajo bien hecho lo que hicieron y en realidad están compitiendo con cosas que a los mexicanos les encantan los narcos y todo ese tipo de cosas ver una serie así te abre los ojos a un mundo súper distinto alguna vez en Madrid está el monumento a Miguel de Cervantes y por ahí por el recorrido está una estatuilla pequeña de Sorujana digo por qué no está del mismo tamaño que Miguel de Cervantes entonces pues sí más que nada felicitarlos y realmente sentarte yo me senté alguna vez con mi papá a verlo pero lleva como en el capítulo 5 o 6 y lo vi y me enamoré y dije no la voy a seguir viendo voy a esperar a que la repitan para poder verlo desde el primero porque te enamora y realmente acabándola de ver empecé a leer más de Sorujana porque te mete la cosquilla y ya muchas felicidades Muy buenas tardes cambiando un poco el tema hacia la parte dramática tengo dos preguntas una es para Patricia ¿por qué Juana Inés y no Sor Juana? y la segunda que se me hace muy interesante de este proyecto es de que el protagonista es una mujer en este mundo donde todos los superhéroes siempre son hombres etcétera que tengan una mujer que es la protagonista que es este la líder se me fue la palabra pero en fin creo que es muy importante como decías Carmen de los problemas ya viendo únicamente en este país que le da a la mujer un un esquema o una persona a quien puede seguir un líder que decir bueno nada más son hombres sino una mujer también puede un paradigma un paradigma que en este país de toda nuestra historia no hemos tenido una mujer presidente que muy pocos líderes son mujeres y yo creo que esta serie le da desde un punto dramático la oportunidad de ver a una líder mujer si puedes llevarsele tú también bueno el riesgo de haber llamado la serie Sor Juana era que nadie la iba a ver por precisamente ay no la monjita yo siempre decía de broma que la serie lo que buscaba era sacar a Sor Juana del billete de 200 pesos porque si era una serie sobre Sor Juana te la recetan en la primaria y después nadie la vería eso por un lado pero por otro lado porque en realidad la serie era sobre ella no la monja no la Sor sino ella ella Juana Inés y por eso decimos llamarla Juana Inés y en algún momento la primera directora de Canal 11 Enriqueta Cabrera no le gustaba que se llamara Juana Inés y lo cambió a hombres necios y nosotros casi nos morimos digo no no es de hombres necios por favor que no que hombres necios pues bueno siempre ya lo todo tiene un lado bueno y un lado malo cuando se fue la directora nos quedamos sin documentales históricos pero regresamos a Juana Inés porque rápidamente dijimos no, no, no que se llame Juana Inés pero ese es el motivo porque realmente era hablar de la mujer Muchísimas gracias Patricia Arcelia no sé si quieras decir algo respecto del personaje femenino Pues sí yo creo que sí que me parece profundamente inspirador así como ahorita hay una película maravillosa que se llama Aquarius que yo no la he visto pero dicen que sales con unas ganas de que te sientes ese personaje bueno lo que nos pasa que siempre un poco te sugestionas y sales sintiéndote el personaje que acabas de ver vaya con el que te hayas identificado etcétera por lo menos que se puede decir es infinito maravilloso inagotable entonces sí creo que puede ser muy inspirador y puede pues marcar como rutas muchas diversas amplias caminos inquietudes preguntas pues como lo hace el arte a esa dimensión nos lleva el arte a la dimensión espiritual que está llena de recovecos de fisuras de cosas que podemos explorar de búsquedas entonces este este personaje y esta propuesta y esta postura frente a Sor Juana por supuesto que tiene también esa 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 misión plantear un paradigma que encontramos esta palabra para expresar lo que querías expresar esta esta imagen esta ruta posible muchas gracias bueno yo creo que con esto cerramos la mesa me gustaría un comentario de cierre de cada uno de ustedes y por mi parte agradecerles a todos y cada uno el que se hayan interesado a la gente que está viéndonos en vivo también agradecerle su interés Manuel un comentario de cierre mi último comentario sería hay que fomentar el diálogo yo creo que ustedes tienen su razón la academia tiene su razón pero hay que llegar a un equilibrio y yo creo que esta es una muestra excepcional de veras en el caso de la televisión y sobre todo este diálogo que nos has propiciado muchas gracias arcelia pues que más que más decir que nos apropiemos de este personaje maravilloso que la hagamos nuestra que dialoguemos con ella que sea una interlocución permanente en nuestras vidas porque por todo lo que tiene que nutrir ella tiene mucho para nutrirnos y por el placer que vamos a a tomar al hacerlo muchísimas gracias yo nada más expresar mi deseo porque la academia entre la televisión como como el medio poderoso que es y que la historia venga a trabajar con nosotros sin desprecio y que podamos contar tantas historias que nos hacen ser quienes somos justo comentábamos no se ha hecho la historia de Cortés y decía yo a televisión española no nos podemos poner de acuerdo sobre la historia de Cortés pero ya la van a hacer los gringos Martín Scorsese la va a hacer y nosotros nomás no pudimos contar la historia de Cortés pero tenemos que poder contar nuestra historia y lo mejor que podamos con todos los elementos posibles y mi deseo es que podamos colaborar todos para que cada vez sea mejor el producto que tengamos y tengamos una mejor televisión la televisión a pesar de su mediocridad es un instrumento fantástico con ejemplos que podemos ver contados pero el nuestro y muchos más fantásticos donde nos acercamos a la gente a través de la historia o del imaginario que fantástico poder hacer un proyecto como este Patricia gracias por invitarme otra vez a que me haya convertido en uno de los ocho mil lectores que había leído a Sor Juana en la primaria y después se me desapareció y la reencontré ahora la reencontré con Arcelia con quien hubo un gozo y una exigencia a la vez porque fue es el proyecto que yo he hecho de mayor exigencia de sentir la presión de que lo que estábamos haciendo iba más allá de hacer un drama de televisión sabíamos lo que implicaba y nos llevaba a tratar de ser pues lo más bien hechos y las jornadas de trabajo con Arcelia fueron una delicia absoluta la manera en la que no se posesionó porque eso habla de un trabajo en donde pierdes el control siempre hubo control de quien era Sor Juana pero lo bonito fue como Arcelia lo tomó y lo llevó a una cosa tan bonita cuando estaba muriéndose yo casi sufría no me pasa eso mucho pero me daba pena o sea yo terminábamos esas tomas y tomaba Arcelia y la abrazaba como si hubiera estado sufriendo porque yo estaba sufriendo y ya no era Arcelia era también Sor Juana entonces fue tuvimos la suerte de entrar al revés que casi todos entramos por la lectura y conocemos al personaje aunque es un personaje imaginario y lo vemos por fin en carne y hueso y aquí fue al revés ¿no? qué suerte conocí a Sor Juana primero y después ella me llevó a sus bellas letras que sigo tratando de entender y tratar de entrar a ese fantástico laberinto gracias Mónica también por tu trabajo porque de verdad guiones así con todo Manuel y con todo lo que hablamos de que de pronto esto sí esto no es cierto todo eso pero de verdad guiones de esa solidez de esa construcción donde los actores no están nada más eructando palabras están diciendo cosas que tienen que ver con esa época que tienen que ver con lo que somos ahora y que hace de que este trabajo sea un placer y una exigencia fantástica gracias yo nada más decir que creo que las palabras que está diciendo el equipo los refleja que creo que todas las personas que participamos en el proyecto nos cambió la vida si fue muy intenso y si todos nos metimos a profundidad al siglo XVII y a la manera de pensar de Sor Juana y mi reflexión final sería que para mí Sor Juana una de las cosas por las que representa es la lucha por el conocimiento no importa cuáles sean los obstáculos lo cual hace pues es muy representativo que aquí sigamos hablando de ella y se haya hecho este proyecto quiere decir que lo logró y su espíritu sigue aquí presente y pues creo que nada más en esta nota invitar a todos a luchar por el conocimiento en su propia manera y tratar de luchar porque se hagan más proyectos de este tipo empezar proyectos de este tipo y pues a disfrutar el legado de Sor Juana yo por mi parte celebro el diálogo entre la academia y la serie celebro que que haya sido Sor Juana Juana Inés la el personaje femenino encarnado para para pensarnos y para acercarnos también a nosotros y a nuestra realidad y que sea en este claustro en donde Sor Juana vivió y escribió y sintió y sufrió el que se haya presentado la serie hace un año el que hoy podamos pensarla y propiciar el diálogo el claustro como siempre decimos es un espacio de palabra es un espacio de diálogo es un espacio de encuentro y si aquí podemos tender puentes entre unos y otros que mejor muchísimas gracias muchísimas gracias por estar aquí Manuel muchísimas gracias por este encuentro muchísimas gracias a todos ustedes y pues felicidades vamos por más gracias gracias